Ahora va el penal de Fernando Gago, con toda la categoría, uno de los jugadores más, si no es el más elegante del mundo, con toda la elegancia, siempre, por eso le decían Pintita, mucha elegancia para jugar, para definir también, anota el primer gol del partido, Boca 1, San Lorenzo 0, Pintita Gago. Acá viene el centro, está habilitado, porque Juan, el que está habilitado sale, así que acá se ve, y cuando no, el ex Boca, el ex Boca, Nicolás Blandi, que le hace todos los goles a San Lorenzo, le salva todos los partidos, otro más, ya lo venimos diciendo, cabecea muy bien de pique, no puede nada hacer Werner, San Lorenzo que no había pateado al arco, se encuentra con este gol tras una mala salida de Boca, 1-1. Bueno, acá hago un contragolpe, mal parado la defensa de Boca, habilitando a todo el mundo, ahí va el pase perfecto, con ventaja, igual no tenés que camisetear, no te podés llegar al área, igual prácticamente parecía que no tenía ángulo, sin embargo, patea y el arquero de Boca, que no se sabe qué quiso hacer, le patea al palo de él, y ahí anota el segundo gol, San Lorenzo. Bueno, acaba la jugada rápida que hace Pablo Pérez, a un toque, Boca, ni los ven a los jugadores de San Lorenzo, miran como vos le pegas, mete un golazo, este pibe que no es un jugador muy fino, pero tiene un nivel de gol altísimo, mirenlo, a un toque, ni lo ven, ni lo ven, cuando miran para un lado, ya la pelota la tienen adentro, muy rápido Boca para hacer la jugada, miren, pum pum pum, y abajo, nada por acerto rico, y bueno, Boca empata el partido, y hay justicia un poco, ¿no? ¡Gracias!